Amores Se terminó ese amor ¿Cuál de los dos más se adoraba? Se marchitó esa flor ¿Cuál de los dos más la regaba? Sé que tú dirás que tú me dabas lo que yo te negaba Inclusive escondida mi vida recuerda Que todavía yo sufro, espero comprenda Si eso no es pedir mucho Y se podía hacer una raya en el suelo El día que no dijeras blanco al negro Cuando se nubla el sol es pasajera la sombra Cuando se nubla el sol es pasajera la sombra Feliz el ruiseñor salir de su jaula logra Y yo tenía la razón mi vida Y yo tenía la razón Morena Yo enamorado de ti Tu enamorada Y la luna en pleno abril En plena luna de abril También lloraba por mí En Barranquilla Arturo Francisco Sánchez Y en el molino Y en el molino Cilia Olivella Y en el molino ¡Ay! ¡Ay! Música 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 Serenanteros, ¿qué tal? Sigan conmigo, se sorprenden al llegar No es la ventana habitual y no quisieron cantar Espero comprendas, yo te quise mucho Yo tenía razones, espero comprendas